como están estimados estudiantes y seguidores del canal de youtube vamos a ver en este vídeo cuál es el funcionamiento de la nube y cómo compartir archivos con otras personas cuando distintas plataformas no soportan los archivos o por cuestión de peso no se pueden compartir vamos a ver de forma rápida la nube que es la nube es una es la palabra que se le ha dado al espacio en el internet que nos permite almacenar y acceder a archivos programas etcétera a través de una cuenta de internet o a través de una cuenta de correo electrónico es un espacio virtual en el cual nosotros podemos tener información almacenada y que podemos acceder desde cualquier punto de la tierra a través de nuestra cuenta de correo o a través del registro en un servicio de almacenamiento virtual si sería ese espacio virtual hace referencia a la nube porque porque si nos damos o nos ponemos a pensar y decimos a ver ahorita cargo una foto a donde se fue ese archivo siempre nuestra mente nos lleva hacia pensar que está arriba flotando en algún lugar es una de las referencias por las cuales se tiene como nube y también parte de los diagramas de flujo que se utilizaban en donde el inicial vendría a ser esta especie de nube que está en la cabeza básicamente por eso en resumen la nube es un espacio en el internet en donde yo puedo almacenar información para poder acceder posteriormente la más usada o la que en este caso vamos a hablar es la nube o el espacio del drive en gmail gmail es una un proveedor de cuentas de correo electrónico gratuito y el cual es uno o nos brinda si las mayores ventajas hasta el momento dándonos 15 gigas de almacenamiento de forma gratuita que es escalable si necesitamos más podemos ya contratar un plan mucho más alto pero a nivel de estudiante a nivel básico los 15 gigas está bastante bien o bastante bueno para poder trabajar que necesitamos para acceder a nuestra nube de gmail tres pasos muy sencillos del primero crear una cuenta de gmail una vez creada la cuenta ingresamos damos clic en el icono de los nueve puntos que está junto a la imagen o las iniciales de nuestra cuenta y número tres acceder ya a la opción de drive para eso vamos a hacer justamente el ejemplo si estoy en mi navegador me voy a mi gmail ingresamos en nuestra cuenta de gmail en el lado derecho tenemos el icono de ayuda el icono de configuración los nueve puntos y la fotografía o las iniciales de mi cuenta con lo cual yo me registré en este caso vamos a ingresar al icono de los nueve puntos cuando le doy clic en el icono de los nueve puntos me aparecen varias opciones que las estaremos viendo más adelante pero hoy vamos a centrarnos en opción del drive le doy clic en drive y me lleva a un espacio en la nube que vendría a ser como mi memoria usb virtual en la cual yo puedo almacenar cualquier cantidad de información la que yo necesite recordemos que los archivos .exe que son instaladores ejecutables generalmente lo suele reconocer como virus y no nos permite cargar como cargamos esos archivos lo podremos ver en un vídeo posterior a éste hoy nos vamos a centrar en la parte básica muy bien en esta cuenta como ustedes pueden ver ya tengo creados o subidos varios archivos que hemos creado y también varias carpetas pero generalmente si ingreso la primera vez va a estar vacío va a ser una una pantalla en blanco que está completamente vacío ahora como creo yo una carpeta siempre es recomendable crear carpetas por cuestión de orden ya le doy clic derecho y pongo nueva carpeta o new folder si es que está su máquina en inglés una vez que le doy clic ahí me pide que pongo un nombre y le pongo carpeta prueba crear y ya tengo mi carpeta prueba si le doy doble clic voy a ingresar y está completamente vacía otra opción que tengo aquí en la parte superior yo puedo regresarme a mi raíz si o puedo ingresar para volver a ingresar a otra carpeta otra opción que tengo para crear carpetas dentro de mi drive es irme en el lado izquierdo superior a esta cruz con los colores primarios o los colores que forman la parte corporativa de gmail y le doy clic en new o en nuevo y escojo la opción que dice folder o carpeta y pongo ahí carpeta ejemplo 2 si es solo un un ejemplo tengo ya mis dos carpetas carpeta ejemplo 2 carpeta prueba abro la carpeta y voy a cargar archivos como almaceno los archivos en realidad el proceso es muy sencillo es solo cuestión de abrir mi carpeta donde tengo mis archivos vamos a abrirse no cerró por acá mil disculpas ya abro mi carpeta y busco si la información que necesito en este caso si tengo este vídeo lo voy a cargar para acá si tuviera imágenes por ejemplo si voy a coger aquí varias estas imágenes que tengo por aquí las arrastro si a cualquier parte en blanco de mi carpeta y después de unos segundos van a aparecer y ahí a estas imágenes y a este vídeo si tiene el icono de una claqueta yo puedo acceder desde cualquier parte del mundo mientras pueda acceder a mi correo electrónico puede ser desde un dispositivo móvil desde una tablet o desde un computador tanto laptop como personal eso es independiente siempre que pueda acceder a mi correo electrónico y pueda dar clic en los 9 puntos y me vaya a la opción que dice drive estoy adentro de mi carpeta en la cual yo puedo acceder a estos archivos ahora ¿cómo comparto estos archivos con las personas? tengo dos opciones si quiero compartir únicamente de todos estos archivos que tengo aquí quiero compartir el vídeo le doy clic derecho en el vídeo y me voy al cuarto icono que dice get link o obtener enlace el icono dependiendo el idioma puede decir o estar escrito de otra manera pero el icono va a ser siempre el mismo que es el icono de un eslabón de una cadena o el conocido como enlace entonces siempre va a ser el cuarto icono y va a tener este icono de una cadena le doy clic ahí get link y este enlace largo esta dirección larga es la que debería compartir con las personas que están accediendo al archivo muy bien ahora debemos fijarnos en algo tenemos el enlace pero abajo dice restringido quiere decir que no van a poder acceder a mi archivo le voy a dar clic en esa flechita y le pongo cualquier persona con el enlace anyone with the link anyone with the link no sé si la pronunciación está bien estaremos mejorando en esa pronunciación le doy clic ahí significa cualquier persona que tenga el enlace va a poder acceder a ese archivo ya se me pinta de verde arriba el enlace y le doy clic en esta palabrita que dice copy link me voy a una conversación de whatsapp me voy a un correo electrónico como sea que me esté comunicando con las personas y les doy el enlace cuando las personas dan clic en el enlace van a tener acceso a poder observar el video que habíamos creado si esa es la manera en la cual yo puedo compartir ahora debemos fijarnos en algo le voy a dar clic derecho para compartir la fotografía le doy clic en anyone with the link y aquí en el lado derecho si ahí dice cualquier persona que tenga el enlace va a poder ver el archivo va a poder comentar el archivo o va a poder editar el archivo ya quiere decir que solo puede observar no hacer ninguna modificación y si le pongo editor esa persona puede borrar el archivo puede aumentar más archivos dentro de de mi carpeta o simplemente si solo quiero que pueda revisar le dejo con opción de viewer le pongo down y está listo esta es la manera de compartir un archivo a la vez que pasaría si quiero compartir toda la carpeta es muy sencillo con el mismo proceso reviso que sea esta carpeta la carpeta se llama ejemplo 2 le doy clic derecho ya no al archivo sino a toda la carpeta y pongo get link le cambio la opción de restringido por cualquiera que tenga el enlace y aquí las mismas opciones si yo quiero que puedan solo observar los archivos que están en la carpeta le pongo en viewer y solo van a poder ver no van a poder borrar no van a poder añadir no van a poder hacer nada más pero si quiero que en esta carpeta otra persona cargue archivos o que de pronto pueda eliminar algún archivo duplicado más cuando estoy trabajando en grupo le doy la opción de editor si le pongo copiar enlace aceptar le envío el enlace a esa persona si cuando esa persona le da clic tiene acceso a mi carpeta y puede añadir o puede eliminar los archivos que están ahí si otra manera de subir archivos es dando clic derecho y poner upload files upload files y escoge los archivos directamente desde el computador espero que el video haya sido lo suficientemente claro y que podamos sacarle provecho al espacio de almacenamiento conocido como nube eso es todo muchas gracias gracias